Queridos amigos, bienvenidos a IntiNews, también a Intelectúa de Silvia Diaram, al canal de Blanca Pazapera y al canal Amlovision de Mara Carranza. Hoy hacemos un video grupal donde nuestras queridas amigas nos van a contar sus experiencias vividas en México durante la Semana del Grito de la Independencia. Bienvenida Silvia, bienvenida Blanca, bienvenida Mara. Gracias. Hola Wilmer. Bueno, empecemos por la anfitriona, que en este caso es Silvia, que ella está en México, vive allí y ha sido la anfitriona de Blanca y de Mara. ¿Cómo has vivido este hecho de ser anfitriona, Silvia? Tengo entendido que recibiste en tu casa y cuéntanos brevemente las experiencias esas tuyas de recibir a personas que no conocías antes de volverte YouTuber y todo esto que ha generado el fenómeno Amlo, porque esto es increíble. Pues mira, fue algo muy especial para mí porque, entre comillas, no las conocía. Es decir, no las conocía físicamente, pero las conocí a través del chat, a través de WhatsApp, a través de videos, a través de las vivencias que íbamos teniendo cuando hacíamos nuestros videos y cuando preparábamos todo, la parafernalia para poder hacer un video juntas. Entonces, es un decir que no las conocía. Sí fue muy agradable recibirlas porque, pues, en mi casa siempre hemos recibido diferentes personas de diferentes partes del mundo. Entonces, para mí no era algo así como novedoso. Sin embargo, sí fue algo muy grato recibir a Mara primero, que pues ella llegó primero. Muy curioso porque Mara me decía, desde hace como dos meses, ya voy a ir, ya voy a ir, ya estoy preparando. Y le decía yo, ¿ya estás haciendo tu maleta? Sí, ya, ya mero, ya mero, ya mero. Y se pasó el tiempo hasta que prácticamente llegó el 15 de septiembre. Y de una noche, así te lo digo, Wilmer, de una noche al día siguiente me dice, me voy mañana a las 6 de la mañana, así que allá voy a estar. Entonces, imagínate, imagínate la sorpresa, imagínate las carreras, imagínate aquí como tuve que voltear de cabeza un montón de cosas para poder recibir a Mara de la noche a la mañana. Pero fue muy agradable recibirla y posteriormente el ajustar todo junto con Mara para que pudiera venir Blanca también fue algo sumamente agradable. Ir al aeropuerto a recibirla porque el aeropuerto pues no está aquí a la vuelta, ¿verdad? No está aquí a la vuelta. Para recibir a Mara yo me fui en autobús y la recibí allá y luego fuimos juntas a recibir a Blanca hasta el aeropuerto, sin conocer México porque yo prácticamente soy turista en mi tierra. Así te lo dije. ¿Qué tal Mara? ¿Tú cómo has recibido esta...? ¿Tú te has preparado? Tengo entendido que querías hacer un viaje un poquito más largo por México, pero finalmente se te acortó el tiempo y te has reencontrado con México en otra situación porque tú ya has viajado antes a visitar a tu madre, etc. Pero en estas circunstancias, ¿cómo lo has vivido? ¿Era algo muy especial para ti ese viaje? Así es. Pues lo que pasó que tardé tanto fue que estaba esperando lo de mi cirugía y de mis citas y cada vez me la cambiaban y no sabía, no podía irme hasta que arreglara esto. ¿Y están oyendo un ruido? A ver, déjame ver. Sí. Está muy fuerte el ruido aquí. Anyway, entonces cuando ya por fin me dijeron... ¿Estás oyendo esto? Sí, hay un ruido claro. Es tu volumen, Mara. Deja bajarle más. Ok, ¿está bien ahí? Sí, te escuchamos perfecto. Yo te escucho bien. Ok. Pero yo oigo un ruidito, un pitidito. Ok. Y no sé dónde está viniendo. Ok. Anyway. Pues sí, no, ya es. Uf, está bien fuerte. Sí, hay un ruido claro, como si fuera un robot. Sí, parece. Sí, está bien fuerte. Vamos a pararlo aquí. Ajá. Y a ver, ¿qué pasó? Todo iba bien, pero de pronto... Ahora ustedes me escuchan bien. Sí, pero Mara, parece como si hubiera un compañero. Ok, déjame cambiarle el micrófono, un momentito. El problema vino cuando empezó a hablar Mara, ¿no? Así es. Siempre ha de ser el sonido. Bueno, no pasa nada. Ok, lo que interesa es el tema. No, no, tenemos que, cuando estamos ya metidos, entre comillas, profesionalmente a este tema de YouTube, todas estas cosas tenemos que tratar de solventarlas, porque... Ok, ¿cómo se oye? ¿Está mejor? Yo te escucho perfecto. No, sigue el ruido. Sigue el ruido, ok. Déjame calar de otro micrófono. Yo me voy a poner los audios, porque el otro día me escucha mejor con su audios. Ok. ¿Me escuchan mejor? Sí, perfecto. Pero se oía bien tu voz, creo yo, antes. Ahí. Ahí está mejor. Sí, mucho mejor. Mucho mejor. Ya. ¿Qué pasa en el Zoom? Porque te ha estado bien. Bueno, entonces, retomamos, ¿sí? Déjame revisar, ajustar el audio, antes de que empieces. Un momentito. Si tu volumen está muy alto, simplemente bájale el volumen al altavoz, Mara. Pero no es el volumen de ahí. O bueno, puede ser el volumen de este. Tienes a tu bebé ahí, Silvia. Ay, qué amoroso. Cuando uno es uno, es otro. Cuando uno es otro, cuando uno es otro. Pero hay uno que es bien, bien, bien negrito, que parece un cojín cuando está sobre la silla. Porque se enrolla y es muy gracioso. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo lo tienes? No se oye. No te escucho, Mara. No te escuchamos, Mara. Algo has hecho que no te oímos. No te escuchamos, Mara. Ahora, ahora sí. Ahí yo no lo tocaría. Ahí está perfecto. Está bien. Ok. Revisamos otro aquí. Muy bien, queridos amigos. Contándonos las experiencias, Silvia, Mara y Blanca, sobre un rito de la independencia único para ellas y para todo México, en realidad. Ha sido algo extraordinario. Quería, Silvia, cuéntanos, ¿cómo fue toda esta preparación? Porque para ti no solamente fue algo especial en términos de que eres mexicana y por primera vez se pudo gritar con amor verdadero por el presidente, sino porque además tenías unas invitadas de lujo que son Mara y Blanca. Por favor, cuéntanos brevemente cómo fue toda esa preparación. Mara, buenos días, Blanquita. Hola. El asunto de celebrar con estas invitadas de lujo, como tú dijiste, fue algo muy especial para mí porque si bien Mara y yo habíamos conversado desde tiempo atrás, hacía un par de meses que habíamos dicho que viniera ella, ella me invitó para ir a California y a pesar de que físicamente no nos conocíamos, para mí es algo muy, pues, no puedo decirte que ajeno, porque en casa hemos recibido siempre personas de diferentes partes del mundo. Esta era una práctica que se hacía en México. Sin embargo, ahora con tantos problemas de inseguridad y de violencia, habíamos disminuido toda la gente las invitaciones, pero qué bueno que se dio en este caso porque tengo un par de amigas excelentes, generosas, y que pudieron compartir conmigo este gran momento que fue el 15 de septiembre, nuestro día de la independencia. Fue muy especial porque Mara me decía, voy a ir y voy a ir, y ya mero, y ya, pero se pasaban los días y se pasaban los días, y de una noche al día siguiente me dice, mañana estoy en México. ¿Cómo? Sí, ya tengo el boleto comprado, me lo envió por WhatsApp, y entonces, pues, bueno, así se dieron las cosas. Entonces, ya te imaginarás, aquí yo tuve que mover cielo, cielo y mar para poder poner las dos camas, esperar a Blanca también, porque tampoco era seguro que viniera, pero más valía es que no me viniera en casa, ¿verdad? Entonces, pues, así sucedió. Tomé un autobús para ir al aeropuerto, recibir a Mara, porque el aeropuerto de la Ciudad de México no está aquí a la vuelta, y no pudo conseguir Mara un boleto para llegar a la Ciudad de Toluca, porque sí hay boletos para llegar a la Ciudad de Toluca, sin embargo, no era el tiempo, era un tiempo muy prematuro para poder obtener un boleto así, hacia el aeropuerto de la Ciudad de Toluca. Después ya fuimos, Mara y yo, a recibir a Blanca cuando ya acostamos todos, en cuanto a su viaje, y en cuanto a Blanca estuviera lista, y de todas las cosas preparadas allá en Perú. Pero ha sido una experiencia única, única. Me ha encantado que estén aquí y que hayamos podido ir al Zócalo y convivir de una manera tan sana, Wilmer, tan armónica, tan cálida, de tanto respeto de la gente hacia nosotros, y obviamente, pues bueno, es sobra decir que de nosotros hacia los demás que nos estuvieron rodeando ese día. Muy hermosa la tarde, muy hermosa la noche, y de una convivencia muy, muy armónica, con mucho cariño hacia el presidente, con mucho respeto hacia el presidente, y la gente gritando a viva voz y al unísono, sí se pudo, tenemos presidente, es un honor estar con Obrador, etcétera, otras tantas arengas de nuestra parte hacia el presidente, y del presidente hacia la ciudadanía. ¿Qué tal tus experiencias, Mara? ¿Cómo has vivido tú toda esta preparación de volver a tu patria? Porque tú eres mexicana, pero vives toda la vida en Estados Unidos, entonces en realidad eres una gringa. Bueno, sí, pero sí, yo estaba esperando una cita para un problema que tengo con el encombro, que posiblemente iba a tener seducida, y no sabía si me iba a llegar la cita a tiempo, o antes, poco tiempo tenía entre ellos, y resulta que un día me dijeron una fecha que me quedaban siete días entre medio, de la otra fecha, entonces, aquí me voy a lanzar, porque si no, me cambiaban las fechas y se me podía acabar el tiempo. Y le dije a mi hija, que le ayudó a encontrar un boleto, y ya con eso me quedé. Pero fue una experiencia muy bonita. Sí encontré que la gente en México estaba muy contenta, era muy amable. Yo había oído que había problemas en México, las mujeres no se debían de confiar, que no se debían de hablar con nadie, tenían que llevar puertas, que en todo escondido, que se escondieran en el video, pero en todo lo contrario, la gente muy amorosa, muy dulce. No sé si ahora tienen, quizás, creen que se ve un porvenir, un porvenir que no existía. Y la gente, yo me he visto más, bueno, algo que me he visto más diferente. Y para mí fue un placer estar con toda esa gente aquí, y asistir al grito, y qué bonito se ve cuando la gente está toda del mismo pensamiento. Y todos estaban con AMLO, y lo gritaban, que estaban con AMLO, que estaba solo, que... Bueno, muchas cosas así, que ellos estaban contentos de estar ahí. Y nosotras también. ¡Wow! Y para ti, Blanca, esto fue una cosa que no esperabas, porque hasta tres días antes no habías descartado ya. Sí, para nada, en verdad. Yo hasta hice un programa de agradecimiento, y decirles que... Hasta contarles que intentaban hacer colectos para poder ir, pero que les agradecía en el alma, pero que no iba a poder. Y al día siguiente ya tenía el boleto comprado. Era una cosa que no lo había pensado jamás. De hecho, ya lo había hablado con mis padres. Ellos me habían dicho, hija, ¿viajas o no viajas? Le digo, no mamá, no papá, no quiero forzar las cosas. Si hubiera sido la invitación directamente del gobierno, o un empresario que tal vez haya visto las condiciones, y querían de alguna u otra forma tenerme allí, hubiera sido distinto. Pero las cosas no se dieron así. Y eso le explicaba a Silvia, le explicaba a Mara, porque ellos querían que vaya, querían que esté allí, hasta que Mara, en ese corazón generoso que no le cabe en el cuerpo, dijo, no, te vienes porque te vienes. Y Silvia decía, pero Blanquita, tienes que aprovechar las oportunidades, que no se presentan así nomás. Y yo le digo, bueno, ante eso, ¿qué cosa más podía decir, Dine Wilber? Si no nada más ser agradecida con esas dos personas maravillosas que Dios siempre te pone en el camino, ¿no? Mara y Silvia, y siempre les voy a estar eternamente agradecidas con el alma, como les digo. Porque, como les conté, en ese día que estaban tan emocionadas y tan eufóricas por buscar el boleto, le dije, y me las quedaba mirando con su emoción y con su cariño con que me hablaron y les decía. Y les dije, ¿no? Es que, chicas, yo las miro y no puedo creer que exista gente como ustedes, así tan amorosas, tan desprendidas, tan generosas. Y de verdad que me conmovieron mucho y siempre que me pregunten lo voy a decir, voy a decir lo mismo. Porque son de estas personas que valen oro. Y nada, entonces me cumplieron el sueño, ¿no? El sueño mexicano, no el sueño americano, no, es el sueño mexicano. De conocer un país maravilloso que pese a su estado de escombros en el que se encuentra, porque lo vi así, como un país en escombros, pero tan lleno de fortaleza espiritual, de esperanza, de esa fe que casi la habían perdido, pero que ahora están resurgiendo como el ave fénix. Así encontré México, en su espíritu, en la gente. Me advirtieron que era un país muy peligroso, que secuestraban gente al paso, gente que descuartizaban. Una película de terror, ¿no? Y te aventaste. En la descripción que me pusieron a México, yo dije, pero no, tengo que ir encomendándome al señor y que él sea, y que Magnes y Ángeles a acampar alrededor nuestro, porque éramos tres mujeres que íbamos a estar rondando el país, la ciudad, y estábamos, entre comillas, expuestas a muchos peligros, a muchos riesgos. Pero te cuento, Wilmer, que a cada paso que dábamos, vivíamos cosas muy cómicas, pero también encontramos sobre todo gente muy amable, muy amorosa, gente que te ayudaba desde la persona que vendía los manís o los cacahuates, ¿no, Silvia? Los cacahuates, hasta el policía que nos daba una orientación. O sea, era realmente increíble, era totalmente la otra cara de la moneda que me habían contado. Hablando de los cacahuates, una cosa que encontramos, batallamos con la GPS, el WEI, el MAP, y los únicos que nos daban los lugares correctos eran los cacahuateros. Sí, así es que si se pierden, pregúntenle a los que venden cacahuates, ¿ok? Nada, no esperen perderse, busquen al señor de los cacahuates. Esos son los mejores guías turísticos, de verdad que sí. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué buen dato! ¡Increíble! Increíble, amigas, la verdad que hemos vivido todos vuestro viaje como una aventura también personal, porque muchísimos suscriptores ya habían perdido la esperanza de que Blanca viaje. Ya sabían que estaba ya con Silvia, pero cuando Blanca decide unirse al grupo, mira, ha sido ya el acabose. Felices, felices todos vuestros suscriptores y suscriptoras, porque realmente era, es significar la unidad, países hermanados, realmente Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, en Bocantá, era así, ¿no? Exactamente, y en verdad, lo que viví el 15 de septiembre es una cosa indescriptible. Yo celebro mucho las fiestas de mi país, de hecho voy a los desfiles, soy muy nacionalista, sí. Y este 15 de septiembre, que en verdad es una de las fechas más importantes de México, no es el Día de la Independencia, entiendo, pero sí son como que las previas, ¿no? a lo que fue la Guerra de Independencia, ¿verdad Silvia? No le escucho a Silvia. ¿Perdón? ¿No me escuchas? No le escucho a Silvia, ahora sí, ahora sí. Ay, voy a tener que gritarles. Lo que sucede es que aquí en México, pues yo me supongo que igual que en todo el mundo, hacemos preparativos de alimentos, de vestimenta, de decorados, como sucede en todas partes del mundo, yo me supongo, no lo sé. Entonces, hacemos todo esto, y ya cuando estamos en el 15 de septiembre, es la reunión de toda la gente de los estados en la plaza cívica de cada estado. Ajá. Es decir, yo lo que les platicaba, ese día hubo 32 fiestas, una por cada estado. Exacto. Y en ocasiones hasta más, tal vez hasta en los 500 y tantos municipios que tenemos en todo México, porque hay personas que no pueden ir a la capital del estado y hacen su celebración en el municipio. Pero se reúne la gente en la plaza cívica del municipio y ahí es en donde se lleva a cabo el grito con el presidente municipal o en el estado, en la capital del estado, con el gobernador. Y los que fuimos los privilegiados de ir a la plaza cívica de la Ciudad de México, pues estuvimos allí con las arengas del señor presidente. Y sí, son muchos preparativos. Por ahí estuvimos tomando fotos de las vendimias. Esto se vuelve una economía prácticamente para el 15 de septiembre, por la venta de banderas y de trajes y de sombreros y de comida. No, y mucho extranjero. Mucho extranjero. Había mucho extranjero, cosa que ya no había sucedido en años anteriores, porque con tanta propaganda tan negativa que tiene México en distintas partes del mundo acerca de la violencia y de la falta de respeto, pues había bajado mucho el turismo. Sin embargo, hemos podido constatar que hubo personas de muy diversas partes del mundo y que no hubo mayor incidente. Yo lo dije en uno de mis videos últimos que hice con respecto a estas experiencias. No ha habido un reporte de que haya sucedido algo delicado, algo en contra de alguna mujer, en contra de alguna persona. Fue saldo blanco completamente y eso es digno, por favor, de que se sepa en todo el mundo, porque toda la gente estuvo sumamente tranquila, amorosa, pacífica, y dándole la bienvenida a los que venían de otros países a celebrar el grito de independencia y a presenciar el desfile del día 16 de septiembre. Y tú, Mara, tengo entendido que para ti ha sido el primer grito de tu vida, ¿no? Sí, no, yo no soy nada de, yo nunca me he metido a las cosas de la política. Incluso yo he estado contra la política toda mi vida. Y yo nunca he creído, yo no soy presidente, yo nunca he creído en nadie. Yo siempre he pensado que los políticos son abusivos, que son corruptos. Yo pensé que no existía un tipo que era corrupto. Entonces, cuando empecé a ver que Apple, de veras, era una persona honesta y que le interesaba bien de su gente, y yo vi en mi propia familia que cuando él estaba empezando, ya a mi tío, que es tordo-mudo, ya le había empezado a dar ayuda, y fue donde dije, bueno, sí es verdad. Porque en principio decía, bueno, eso dicen los políticos, ya sé, así es. Cuando me di cuenta, y este nomás es una de las personas que estaba recibiendo, sino que teníamos el resto de la familia, que son muchos, y que tienen mucho piso, pero tú sabes que hay mucha ayuda para mi familia. Así es, sí, yo sabía que era cierto. ¡Guau, guau! ¿Hay similitudes con la celebración en Perú Blanca? Ahora que tú has visto, ¿algo se acerca o nada? La celebración, per se, sí se da. La gente acude a la Plaza Mayor para poder hacer el intercambio de, bueno, la presentación de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, que eso ya en verdad es el 29, no es el desfile. Ahí hay muchísima gente, también se ve mucho turismo, pero el 28 de julio, que es una ceremonia protocolar, que el presidente va al Congreso de la República, da su mensaje a la Nación. También hay mucha gente en los exteriores, en los alrededores, pero más la gente se concentra en el desfile cívico-militar. Pero no es que se haga un show así, con un escenario, que haya música de principio a fin. No, es diferente la celebración. Es más, este, más cívica la cosa, ¿no? Sin embargo, no se siente en las últimas décadas, en esta celebración, como que ese espíritu así de amor a la patria, este, no se siente ese espíritu lleno de esperanza, más bien de resignación, pero con ese viso de amor que uno siente muy en sus adentros, a sus símbolos patrios. No sé si me dejo entender. Sin embargo, en México, lo que viví fue algo que a mí me emocionó muchísimo, sentí como si fueran mis fiestas patrias. Sentí como que me despertó esa esperanza de que algún día Dios nos iba a dar la oportunidad de sentir a los peruanos lo que los mexicanos sentían en ese momento. Y en la semblanza que hice para mi blog, mi canal YouTube, dije, ¿no? Que Dios nos ayude para poder los peruanos también disfrutar ese mismo sentimiento. Y cómo me gustaría que inventen un dispositivo para poder trasladar esas emociones, esos sentimientos, esa alegría, esa algarabía que percibí yo en la Plaza de la Constitución o en el Zócalo, que se le llama, a través de estos videos que uno hace. Porque realmente me sentí una mexicana celebrando sus fiestas patrias, de verdad. Y con esto no quiero hacer sentir mal a mis compatriotas. No, por el contrario. O sea, es el anhelo que yo siento, que yo tengo, de que mis compatriotas y yo vivamos en nuestra tierra esa emoción tan linda, tan genida, que tienen ahora los mexicanos con este presidente que está trabajando realmente por su patria. está sirviendo realmente a su nación y no sirviéndose de ella. Es un poquito lo que yo quería trasladar a mi país. Y creo que día con día lo voy a seguir haciendo para lograr el objetivo. Es realmente el sentimiento que tenemos en el equipo de RBC de trasladar, como le dije a Mara y a Silvia, de imitar lo bueno y difundirlo. Y tuve la oportunidad maravillosa a través de estas dos mujeres que pude conocer de muy de cerca los pormenores de la cuarta transformación. Tal vez fueron muy pocos días, pero lo que se percibe en la gente te dice mucho, Wilmer. Y realmente eso para mí vale más que mil palabras. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué fuerte! Esto que dices, Blanca, realmente... Yo me imagino que ese sentimiento tuyo de peruana, de esperanza, de tener la esperanza de que algún día en Perú también ocurra un proceso similar donde llegue un líder que realmente ame a su pueblo y lo saque al país de este latrocinio, de este saqueo que nos tienen sumidos los políticos corruptos asusados por el sistema neoliberal. ¡Guau! ¡Qué lindo que lo hayas podido vivir en carne propia y te hayas identificado! Y fíjate tú, yo a pesar de no haber estado ese día ya como vosotras en México, que me hubiese encantado, pero desde la distancia también he sentido... Me sentía que yo era parte de esa fiesta, me sentía... Pero no porque yo sea mexicano, ¿no? Sino porque creo que ese sentimiento de cualquier ciudadano del mundo ver a su patria libre, camino de un verdadero progreso y desarrollo, con justicia, con democracia, fuera de todo... Sobre todo. Fuera de todo totalitarismo, fuera de todas estas ideologías que tanto daño han hecho al Perú o al mundo, porque fíjate tú, ese grupo terrorista, Sendero Luminoso en Perú, fue de corte maoísta, leninista, ¿no? Fue un grupo comunista y lamentablemente, pues, ya no caben, creo yo, en el mundo del día de hoy, revoluciones violentas, sino realmente procesos democráticos, pacíficos, y al margen de toda ideología. Y eso es lo maravilloso de México. ¿No te parece, Silvia? Sí, Wilmer, cuando yo visité el Perú, tenía muy poco que había, pues, entre comillas, desaparecido Sendero Luminoso. Y todavía, cuando yo fui en el 2001, en el 2002, se sentía el ambiente todavía fuerte y pesado con respecto a eso. afortunadamente, nosotros acá no hemos tenido eso, ese tipo de grupos, sin embargo, sabemos perfectamente bien que el crimen organizado todo el tiempo, no ha obligado tanto en muchas partes de México y se ha causado estragos. Pero, pues, es cuestión de que nuestro gobierno, ahora con la Guardia Nacional, esté protegiendo a la población y veremos que muy pronto esto se termine. porque, por desgracia, los políticos fueron los que le dieron entrada a todo este crimen organizado y no se acaba de erradicar. Pero, pues, acabando con los políticos que están inmersos en el crimen organizado, esto se va a limpiar definitivamente, como lo ha expresado el señor presidente y, esperemos que así sea desde nuestro espacio, también nosotros tenemos pie para que esto ya nos siga pululando por aquí, por allá y por por todo nuestro país. ¿Qué piensas tú, Mara, sobre lo que comenta? Pues, eso fue lo que yo noté que creo que tiene que ver mucho con la razón por la cual nos sentíamos tan bueno, que no había tanto riesgo porque donde quiera que íbamos había guardias nacionales, policías, incluso en el caso a donde estaba el, el, este, donde iba a ser el pócalo. Había una línea de policías a cada lado, a guardia nacional de diferentes tipos. Habían marinos, habían policías, pero de todos tipos. y donde quiere que íbamos caminando, en las calles, donde quiera esa guardia que se sentía y como yo sentía, casi discutieron de los que no me sentía así. Todavía la gente tiene miedo a los policías porque había muchos que eran corruptos. que ya pasaron esos exámenes de, de, de las mentiras y todo. Tú sabes, los que no querían tomarse, estos, los policías que eran corruptos que estaban peleando, no, no podemos tener que tomar ese examen. Claro que no, porque eran unos corruptos que no iban a poder pasar el examen. Y ahora los que quedan, yo así lo, son más buenos. Y puede ser que hay todavía alguno que se, que, o algunos, me imagino que, quizá no han quitado a todos y quizá podía haber unos que se trataron, pero por, la gran cantidad yo creo que eran más buenos y tomaban fotos de nosotros, nos saludaban, muy dulces, muy dulces, sorry. Quedé impresionada con, con lo, con lo bueno que, que aprecian a hacer. Todos, me sintieron en la verdad. Como dijo el presidente, los, los que trabajan en, en, en ese trabajo, los cuerdos nacionales y los policías y los marinos, es la gente, es la gente en, en uniforme. Es la gente. Es la gente uniformado. Eso, eso. Yo quería hacerles un comentario de una figura que va ligada al presidente, aunque es muy discreta ella, es este, Beatriz Gutiérrez Duller. ¿Qué imagen te ha llevado, Blanca, de esta, de esta persona? Porque algo te has podido formar, ya desde el protocolo mismo de la ventana, este, qué sentimientos tiene respecto a ella. Bueno, una mujer muy prudente, recatada, pero sobre todo muy fina. Ella, con sus apariciones tan sutiles, le dan tanto a presidente, que de verdad me ha quedado muy impresionada. yo estaba mirando antes de ir a México, cómo se dio los gritos de independencia de los, de los anteriores sexenios. Y de ella, pues, que era una pompa así de la, la primera dama, que era como que el, la cereza del pastel con el vestido así, pomposo, alucinante, ¿no? Este, como si fuera la reina de México, una cosa así, ¿no? Este, pero, sin embargo, la señora Beatriz Gutiérrez, con su cecié, le dio tanto realce, inclusive, me dio rabia leer en las noticias, que decían que hasta el vestido había sido donado. No tienen ni qué sacarle ya, o sea, las tonterías que puede la prensa se quita inventar o decir, porque no, porque no tiene argumentos para poder de alguna otra forma opacar al presidente o a la figura de la pareja presidencial, ¿no? Bueno, en fin, fue algo que pasó a la anécdota, me parece, pero veo en una, en esa persona, en esa señora, a una, una mujer que está a la altura de un presidente. Me parece que muchas mujeres mexicanas se sienten identificadas con ella y las representan, las siento que las representan. Sí, Silvia. Cuando yo leí la noticia acerca de lo que quisieron hacer de la figura de, pensé de inmediato es la prensa, la prensa chayotera y son los retractores y detractores como yo les llamo, que no hayan una cosita para hacer un escándalo de algo que no tiene ni caso ni la importancia que se debe. Sí, anteriormente las mujeres que estaban al lado de los presidentes gastaban miles de pesos, miles y miles y miles de dólares también para vestir a toda su familia y a todos los que estaban en el balcón presidencial, el novio de la hija, la novia del hijo, en el México tenemos una gente que oiga. Es que no escucho Silvia. Blanquita, se me dice que tu micrófono está haciendo chispa tienes otro micrófono a ver se oye un gritidito es el tuyo, Mara no, ahorita está una interferencia, ya se fue sigue Silvia, sigue sí, gastaba muchísimo dinero para decirse los que iban a estar ahí en el balcón presidencial y ahora vimos algo completamente diferente únicamente el presidente con su esposa, y fue algo de verdad muy exquisito, muy fuera de todo el rollo existencial que tenían los deudopresidentes como yo los llamo más aparte algo que que tú tocas el hecho de que durante el sexenio de Peña Nieto de Calderón de Fox de incluso de Cerillo y de Salinas de Gortari la gente que iba a presenciar el grito iba con toda la intención de mentarle la madre al presidente de insultarlo de ofenderlo de llamarle ladrón y asesino como le gritaron a Peña como le gritaron a Calderón como le gritaron a Fox sobre todo a estos tres últimos llevaban gente acarreada es decir contrataban autobuses y subían a toda la gente que quisiera ir por un sándwich por una torta por un Boeing eso similar se vive acá pero pero no para ir al día de de fiestas patrias sino este para los mítines aquí eso ya no se vive afortunadamente porque Andrés Manuel tiene cientos y miles de seguidores y millones de seguidores que somos de corazón seguidores de corazón porque estamos convencidos de que México requería un cambio con urgencia y lo está dando el presidente y lo vimos nosotros cuando salimos a votar hace un año año y medio wow que linda experiencia Silvia y Mara cuéntanos en Estados Unidos cómo se vive el 4 de julio que es la independencia cómo lo vives tú pues como yo les digo yo nunca voy exista asisto a estas cosas quizá he visto oh porque si había ahí ¿cómo le dicen a los esas cosas simulados Juegos artificiales Esos acá le decimos son como poetes pero no me acuerdo cómo les dicen Pyrotécnicos Sí Pyrotécnicos eso siempre hay y hay como barbacoas como se dan el día de descanso pero en realidad no yo no nunca he festejado nada de eso en cambio eso de que viví en México era yo no me siento como que soy nacionalista o algo así sino que yo me siento como que estoy a la gente que ha sufrido que yo no yo no estoy interesada en la política sino que estoy interesada en que por fin se les dé a la gente pobre dinero ayuda trabajo que no tengan que venir para acá para que los traten mal porque yo veo que en los Estados Unidos a los latinos como que nos hacen bueno no todos bueno a los latinos porque todos todos son mexicanos pueden ser de Perú pueden ser de Nicaragua o de Honduras y ellos pero yo soy mexicana yo soy de Nicaragua y dicen no yo no soy de pero no importa la cosa es que al verlos y como todos tenemos un poquito de mestizo similar a algunos a la diferencia a los latinos más a los latinos yo siento que nos tratan mal que nos tratan no no te diré que nos tratan completamente mal por ejemplo si hablas inglés si si no parece que estás trabajando o algo así quizá no te tratan tan mal quizá hasta te pueden considerar casi casi normal casi como ellos pero al mismo tiempo tú sientes una cosita de que de que si entras a cierto lugar te van a mirar un poquito diferente yo lo he sentido yo lo he sentido y yo he visto yo sé que cuando yo estaba en crecimiento porque hablo casi todo el tiempo el inglés entonces como que se le va haciendo la lengua a uno trabada y pero cuando estaba con gente hablaba español tenía mi gente en California teníamos un ranchito de familia y todos hablaban español incluso en mi familia era una regla de que en casa no podíamos hablar inglés porque no querían que se nos olvidara el español en cambio mis amigos me decían que había una regla que no podían hablar español porque sus padres no querían que tuvieran acento cuando hablaran el inglés entonces para que no se diera con los que eran mexicanos podían perder oportunidades tal como tenías que si tenías un dato no ibas a poder recibir buen trabajo porque te iban a mirar y lo viban a decir que es una persona de la calle un drogadicto una prostituta pues decían no no puedes hablar español y tampoco puedes sacarte tatuajes así como uno de esos tipos de cosas para tratar de ese su valor entonces creo que después se dieron cuenta que hubieran aprendido pudieran haber en la actualidad tenido oportunidades para trabajar por ejemplo yo en mi trabajo este si tomé exámenes para y si les paguen más aunque yo no lo acepté porque yo lo considero un honor poder traducir a mi gente pero si podía haber recibido una cantidad más de dinero si lo hubiera llenado las formas blanca y este fenómeno del racismo que menciona Mara ya en Perú también se vive verdad más que racismo mira yo no considero que se diga el racismo per se sin embargo entre los mismos peruanos choleamos como un tufillo como un tufillo discriminatorio entre los de la sierra y los de la selva y los de la costa pero con esto de la migración venezolana como que eso ya se ha minorado entre nosotros y si se ha enfatizado no el racismo y la discriminación pero si el malestar propiamente dicho por lo que los hermanos venezolanos están haciendo en nuestro país los peruanos he notado que somos muy semejantes a los mexicanos en cuanto a la hospitalidad a esa generosidad de recibir a gente extranjera en tu país y de hecho creo que se abusó en generosidad cuando empezó este tema de la migración venezolana tanto así que inclusive muchos de los compatriotas no tenían el acceso al al servicio de salud al servicio de asistencia de salud que acá le llamamos CIS ¿no? sin embargo a muchos extranjeros a muchos venezolanos llegaban y presentaban un documento ni siquiera un documento formal y ya estaban accediendo a ese servicio cosa que generó mucho malestar al principio también accedían a los niños a la educación gratuita cosa que muchos peruanos no podían acceder a eso en su totalidad entonces había un desbalance ¿no? entre lo que teníamos que dar a los nuestros y no los dábamos y más bien a los extranjeros sí entonces había un conflicto ahí de de intereses por decirlo de alguna manera y cuando el señor Melbourne tengo que hablar de esto porque en la campaña política para la alcaldía él habló de que debíamos primero cuidar a lo nuestro y después el resto y por eso lo tildaron de xenófobo de racista de una persona que no tenía amor por el prójimo en fin le dijeron de todo y la prensa mermelera como la llamamos aquí se encargó de usar ese argumento que era muy lógico ¿no? o sea ¿cómo vas a primero cuidar al hijo del vecino y dejar descuidado a tus hijos a tus propios hijos? por usar una metáfora ¿no? muy lógica pero perdón por el ruido ambiental es que aquí suelen pasar este vendedores de frutas y demás con megáfonos entonces se ha escuchado tal vez un ruido pero bueno es parte de nuestro folclor vale entonces el hecho de de ser un poco o ser muy amorosos o muy hospitalarios con el extranjero nos ha traído problemas ahora sociales porque don Ricardo Belmond lo advirtió y ahora se ha cumplido tal cual ¿no? este mucha delincuencia inclusive con eso no quiero hacer este no quiero hacer apología nada pero es imposible no bromear con esto ¿no? de que hasta nuestros propios ladrones ya no saben ya no se ya no se dedican a robar sino ya se dedican a la campaña política ¿dónde están nuestros ladrones peruanos dicen? porque ellos te decían ya perdiste causita dame tus cosas y se las llevaban ¿no? pero aquí la violencia es tal de los extranjeros de los venezolanos no voy a hablar de extranjeros porque voy a nombrarlos como como son ¿no? los venezolanos se han apoderado del Perú y y qué pena que se hayan apoderado de la manera más cruel más vil ¿no? que es con la delincuencia al principio decían que eran muchos estudiados muchos universitarios muchos profesionales pero no he tenido la suerte de tocarme con gente buena venezolana por el contrario las noticias son muy desastrosas son de terror venezolanos que ahora están descuartizando matando gente por robarle sus pertenencias este venezolanos que alquilan un departamento y a los tres meses salen y se llevan hasta las mayólicas hasta las cosas que usan en la grifería de los baños y me parece que todo debe ser medido está bien recibir con amor a los extranjeros pero los extranjeros también son respetuosos de la casa quien te da quien te abre las puertas que lástima que lástima que ocurra eso yo me imagino que no todos los venezolanos que han llevado al Perú son delincuentes pero los los delincuentes que si han llegado pues te han manchado la imagen de todo el pueblo venezolano en el Perú de verdad que si es una lástima porque como en todos los países pues hay gente buena y hay gente violenta y gente desgraciada yo recuerdo que hace años tú tal vez no te acuerdes Blanquita eres muy niña seguramente pero hubo una época en que llegaron a Lima refugiados cubanos y fueron llegaron por miles porque habían se habían metido a la embajada peruana en Cuba y el gobierno los los ayudó a salir pero el 90% de esos cubanos que salieron eran delincuentes entonces el gobierno cubano para liberarse de esos delincuentes los sacó del país claro llegaron a Perú miles de cubanos delincuentes yo me imagino que algo parecido ha pasado con Venezuela no estoy diciendo que todos los venezolanos sean delincuentes pero muchos delincuentes que en su país ya no pueden ejercer sus actividades delictuosas pues Venezuela se los ha quitado encima y los ha expulsado no solo a Perú están llegando a toda Latinoamérica esta gente Sí a México están llegando por miles de venezolanos y sucede lo mismo hay colombianos que rentan un apartamento y se dedican a las autorías pero afortunadamente los están detectando y los están apresando y lo mismo sucede con cubanos lo mismo sucede con haitianos pero en general la gente que ha llegado es gente buena es gente que ya empieza a hacer su roncha de manera normal empiezan a trabajar empiezan a convivir con los haitianos y no hay mayor problema sin embargo hace anoche me parece estaba yo leyendo que en el norte del país ya se asentaron muchos cubanos y está formándose una colonia de cubanos en Baja California se está asentando una colonia de haitianos y obviamente pues dicen que van a pretender mantener su lengua materna que es el francés porque pues ellos hablan francés y que no van a hablar el castellano eso no lo podemos saber pero pues es lo que especula la gente de igual manera hay gente hondureña que se está asentando en una colonia bastante grande en Tijuana pues bueno si tenemos razón blanca en que a nuestros países se les ha calificado de ser demasiado generosos y por eso la gente se está estacionando para vivir para hacer su vida lejos de sus países que tienen tantos problemas sobre todo económicos que no está mal no que busquen las oportunidades sin que su tierra natal no las tiene pero que no vayan a ser destrozo y medio pues si les está abriendo la puerta un país que es bueno que les está dando trabajo que les está dando seguridad social educación para sus hijos pues lo menos que tienen que hacer es respetar al país a la tierra y a los conciudadanos que los están recibiendo de una buena manera esa es mi opinión así como nosotros como mexicanos ustedes como peruanos como centroamericanos como sudamericanos han llegado a Estados Unidos y han hecho roncha han hecho vida en Estados Unidos de todos modos somos migrantes en algún momento de la vida y lo que queremos es respeto pero al mismo tiempo pedimos respeto que lindo bueno chicas se nos ha pasado la hora ok si Silvia gracias Wilmer por esta oportunidad de que las tres expresemos nuestros sentimientos sobre el 15 de septiembre que para mi fue extraordinario fue único fue maravilloso poder estar frente al señor presidente estaba yo déjame decirte mucho más emocionada que cuando he ido a las conferencias mañaneras y que tengo ahí a unos metros de distancia al señor presidente y que ya tuve la oportunidad de estrecharle la mano pero para mí el día de la independencia fue tan significativo no solamente habernos librado del yugo español hace más de 200 años sino que nos libramos del yugo y de todo lo que ha implicado durante más de 40 años estar sometidos prácticamente que estamos de dos partidos políticos en la pobreza en la ignorancia y es algo que si me permite resaltar lo voy a decir en esta en esta despedida la esposa del señor presidente que es la mujer más culta que ha tenido un presidente en México es una mujer literata y es una mujer con mucha mucha cultura y el señor presidente ni se diga es experto en historia de México es un hombre que escribe es un hombre que platica con los árboles porque yo lo he visto en sus videos lo he visto platicar con los árboles es un hombre sumamente sensible y pues esto nos deja mucho para poder prepararnos nosotros para poder tener más experiencia en cuanto a cultura general y a historia de nuestro país gracias Silvia muchas gracias Blanca bueno yo vi a Silvia el día de de la fiesta del grito de la independencia y era una niña feliz así literal gritaba bueno ahí la están escuchando ella todavía tiene el rezado del grito de independencia porque gritó como no tienes idea estaba feliz radiante rebosante de alegría en fin y yo por supuesto también viví tal vez con igual o más emoción que todos mis hermanos mexicanos que estuvimos ahí para mí es una experiencia inolvidable les tengo envidia de la sana de la buena y nada más me queda orar y pedirle a mis a mis a mis hermanos en Cristo que nos ayuden a orar por el Perú para que nosotros pronto podamos tener esta bendición de un líder que nos pueda sacar adelante tal igual o mejor que el señor Andrés Manuel López orador y poder por fin tener esa liberación de nuestros pueblos Muchísimas gracias Blanca gracias Silvia seguimos en contacto a muerte seguimos en contacto muchas gracias Wilmer por este espacio que nos permite y bueno estaremos en contacto gracias a tu público también por ser tan generosos con sus comentarios gracias a todos vosotros y seguimos gracias 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 gracias